Origen y evolución de gatos domésticos. Hola amigos, hoy quería hablarles del origen y la domesticación del gato. Y voy a basar este video en un libro que se llama En manos humanas, el autor es Richard Francis. Es un libro que habla del proceso de domesticación. Claro, lo de la doma del gato, a ver, el gato realmente domado, ¿vale? Porque solamente, sabéis que los animales solamente ellos pueden ser domados, ¿vale? De un montón de animales como son... Tardaron mucho más que el perro, se tardó en integrar mucho más a lo que es el humano, ¿no? Los perros, cerdos, vacas, ovejas, cabras, renos, la familia de los camellos hidromedarios... Y como vos. ¡Y como tú cuando tengas pareja que será nunca! Este libro se los voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, el link para que ustedes puedan descargarlo y leerlo libremente. Aunque los gatos y los perros pertenecen al mismo orden... ¡Ah! Mira, 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 mira. Rama de los gatos. ...los perros de razas cruzadas son normalmente los que más duran. Pero los perros de trabajo, los de razas que aún se usan para trabajar, siguen teniendo una salud relativamente buena. Claro. Ya. Crowla, gracias por el tiruno Wolf, con el tiruno también. Muchísimas, muchas gracias. Gracias por las subs, chicos. Gracias muchísimo, de verdad. Gracias de corazón por ir dejando las subs, chicos. Se agradece mucho. Mira, rama de los gatos es gatos, feldos, hienas, mangostas, cibetas y luego están cánidos, comadreja, mapache... Mira tú. La rama de los putos perros... Claro, va todo al rollo de mapaches, osos, leones marinos, las morsas, las focas. El de los carnívoros proceden de dos ramas bastante diferentes. Lo del planeta es una locura. Lo del planeta es una locura. Incluye además de otros cánidos, a osos, mapaches, mofetas, focas y leones marinos. La rama de los gatos incluye además de otros félidos, alas hienas, las mangostas y las cibetas. Quizás lo que más distingue a la rama de los gatos de la de los perros es que los miembros de la rama de los gatos son exclusivamente carnívoros. Los suricatos... ¿No os parece un ser increíble el suricato, tío? Que para bichear se pone ahí como de pie abiertamente y pone la pata así. Me parece una cosa... Son como muy cómicos también. La especialización relativa de la rama de los gatos es más pronunciada en la familia de los félidos. Los félidos están considerados carnívoros obligados, ya que solamente pueden metabolizar proteínas animales. Hay varios rasgos característicos de los félidos que reflejan su dependencia de la carne. El más evidente es el de sus dientes. ¡Ade, Bruno! Todos los carnívoros tienen premolares y primeros molares modificados. Ah, pero aquí explica, ¿no? El origen. Es que el origen realmente nos da un poco igual, ¿no? Yo quiero ver la evolución. Mira, gato, bengala, montés europeo, doméstico, guepardo, pumarín, cerrojo. A mí los felinos son los que más me gustan. Tigre, leopardo. Concretamente, el bicho que más me gusta es... Yo te diría el tigre. En un tier así de felinos te pondría el tigre como top 1 felino. Luego te pondría el guepardo, creo. Sí. Luego te pondría el jaguar, porque es precioso el jaguar. Luego el leopardo es un poco como el... Bueno, sí. Leopardo, un poquito. Y... Y por ahí. Por ahí. Y luego sí que te pondría, antes que los gatos domésticos típicos de todo el mundo, como el lince. El lince ibérico. Lo del lince ibérico es... Dios. Ocelote. Ocelote. El lince... ¿Ha visto el lince ibérico? Qué cosa más bonita. Que están casi extintos, ¿no? Los han... Los han masacrado. Y les han quitado muchísimo monte. Entonces, claro. Pero el lince ibérico está medio jodido ya, ¿no? Está prácticamente extinto, ¿no? ¿Cuál es? Mira, voy a buscaros una foto. Lince ibérico. Siempre quito por si me salga una polla. Es que ya sé cómo va esto, ¿eh? Mira, qué cosa más bonita, por favor. Mira esto, tío. Mira con las orejas, con la movida esta. Mira qué cosa más bonita. Con las patas estiradas. Uf. Lleva facha el cabrón, ¿eh? Es un gato grande. Sí, sí. Mira lo que tienen las orejas aquí, tío. Brutal. Es como un gato grande, efectivamente. Es refacha, efectivamente. Refacha. Pero, a ver, claro. Pero ya el jaguar ya lo hemos distinguido. ¿Sabes? No metemos al jaguar en este grupo, ¿no? Se separó hace 10,8 millones de años e incluía a los grandes felinos del género pantera. Ahora mismo tenemos una muy buena población de linces. Supongo que la habrán puesto bien por el tema este, ¿no? Nada, Brunito, tío. Por los bits y por la sub, tío. Y Crowla, con el tío lo grande. El leopardo. El marcha, sí. El jaguar. Más dos especies de pantera nebulosa. La rama que incluye al gato doméstico, es decir, el género félix, se originó hace unos 6,2 millones de años. Pero me suda la polla. ...de otros miembros del género félix. Este es el ancestro salvaje del gato doméstico. Igual que el lobo, el gato montés está muy extendido por gran parte de Eurasia y África. De norte a sur se extiende. Desde Escocia hasta la región del Cabo en Sudáfrica. De oeste a este se extiende desde la península... Sí, porque los gatos creo que... Se supone que inician como por aquí. ...de Ibérica a Mongolia. En esta amplia región evolucionaron 5... Como el ser humano, en teoría, ¿no? Se supone que el ser humano inició aquí, en África, ¿no? ...sub especies distintas. El gato montés europeo... Bueno, no el ser humano. Corrijo. No el ser humano. El homo sapiens. El gato salvaje africano. El gato chino del desierto. Y el gato salvaje de África austral. El debate sobre cuál de estas subespecies es el ancestro de la... En Pangea sería un... Claro, esa es la cosa. ...duró mucho, pero mucho tiempo. Pero todo por otra de ahí. Y acabó decidiendo ser recientemente a favor del gato... Mira qué bonito. ...gato salvaje africano. El gato salvaje africano es un félido típico en cuanto a estructura... Dios, pero mira cómo patiquea, tío. Mira qué cara de estar hasta la polla de la peña. ...dieta carnívora, vida solitaria y defensa de su territorio exclusivo. Es una riquísima la paz. ¿Cómo tiene que correr esto, eh? Estos rasgos también hacen que los felinos se presten muy poco a la domesticación... ...y explican en gran parte el camino divergente... Sí, no, los gatos eran animales de realeza en Egipto. Y los gatos encima esos que... De verdad, lo siento. Qué gato más feo. El gato que no tiene pelo. Pero tiene que ir ahí. ¿Habéis visto el gato ser mierda? Tiene que ser como tocar un escroto. ...como este proceso, ya que los gatos prácticamente se han domesticado solos... ...a través del proceso de selección natural. De las cinco subespecies de gatos salvajes, el africano es uno de los que mejor tolera a la gente. Pero esto probablemente no fue un factor determinante... ...que decidió por qué solamente esta especie acabó siendo domesticada. En este proceso y su interacción con los humanos... Hombre, sí, se parece al puto gato. Durante mucho tiempo, se creyó que los primeros gatos silvestres africanos domesticados... ...aparecieron en Egipto. Pero recientes hallazgos arqueológicos y genéticos dicen lo contrario. Los resultados genéticos basados en el ADN mitocondrial... Esto no sabía, ¿eh? ...se surgió en individuos en todo el rango de las subespecies... ...indica que los primeros gatos salvajes africanos domesticados... ...aparecieron en el creciente fértil, la cuna de la agricultura... ...hacia el año 10.000 antes del presente. Fue aquí donde los seres humanos comenzaron a almacenar cereales. Estas reservas de grano se mostraron vulnerables... ...al ataque de un reciente invasor del norte de la India... ...llamado ratón común. Para los gatos salvajes de la zona, estos ratones domésticos... ...eran una nueva fuente de alimento segura... ...así que algunos gatos salvajes empezaron a rondar... ...por los asentamientos humanos. Estos pioneros en el proceso de domesticación... ...no necesitaron que los humanos los incentivaran... ...pero tenían que superar una gran barrera psicológica. La barrera era el miedo que tenían a los humanos... ...y a otros grandes depredadores... ...incluidos los perros callejeros que ya estaban domesticados. Solamente los gatos salvajes... ...que conseguían superar este miedo... ...podían explotar de un modo efectivo... ...esta nueva fuente de alimentos. Los entornos agrícolas humanos... ...proporcionaron a los gatos salvajes de la zona un nuevo nicho... ...que requería una serie de conductas... ...diferentes a las que habían necesitado antes... ...en su hábitat relativamente libre de humanos. A través de la selección natural de la docilidad... ...un subgrupo de los gatos salvajes... ...consiguió prosperar en este nuevo nicho. Sin embargo, a diferencia de los perros... ...que también explotaban este nicho... ...hasta los gatos salvajes más dóciles... ...conservaban su habilidad... ...y sus herramientas de cazadores... ...adquiridas a través de la evolución previa. Por ejemplo, sus caninos no disminuyeron de tamaño... ...como si ocurría con los perros callejeros. Estos gatos relativamente dóciles... ...también podían defenderse... ...contra los gatos salvajes menos dóciles... ¡Mira qué gordito! ...dóciles del territorio... ...en cualquier disputa. Y probablemente... ...esto seguiría siendo así... ...mucho tiempo después de que... ...comenzara el proceso de domesticación. La primera prueba de que la relación... ...gatos-humanos... ...había progresado más allá de una conveniencia mutua... ...es una tumba de un gato... ...del año 9000 antes del presente... ...encontrada en Chipre. Este gato fue enterrado... ...junto a la tumba de un ser humano... ...y estaba orientado a la misma... No, no, los gatos no han cambiado realmente. Bueno, hay razas de gato... ...distintas entre sí. Mucho, ¿eh? Los gatos no son nativos de Chipre... ...y que llegaron de la mano de los hombres... ...y dado que los gatos... ...no son buenos polizones... ...como si lo son ratones o ratas... ...se supone que los llevaron deliberadamente. Es más, la tumba del gato hace pensar... ...que ya no estaban confinados a los gatos. Ya, tío, y tanto avance... ...para que cuando le compres un circuito... ...eh... ...de juegos... ...con un rascador... ...una pelotilla que se mueve... ...no sé qué... ...para que luego se metan en la caja de Amazon... ...para que diga... ...los graneros... ...sino que tenían una relación más íntima... ...años de evolución para eso... ...los gatos caseros... ...requieren un grado mucho mayor de docilidad... ...y una respuesta más activa del ser humano... ...tras el momento de la tumba de Chipre... ...hay un gran vacío en cuanto a registros arqueológicos... ...salvo por un par de dientes... ...allados en cacimientos en Israel... ...muevida aquí esta, ¿eh? Esto es como para explicar el gato... ...yo quería ver las razas de gato, coño... ...eh... ...razas... ...gato... ...a ver... ...bienvenidos al canal de ¿quién? ...raza de gatos... ...tiene sentido... ...este canal, la verdad... ...aquí está... ...el abis... ...avisnio... ...voy a cortar aquí un poco el rollo, ¿eh? ...que si no... ...que cosa más fea, joder... ...a ver... ...este es la afrodita... ...este es muy bonito... ...a mí este me gusta mucho, ¿eh? ...aquí no hace falta pasar tan rápido, ¿eh? ...american... ...este es como... ...oh, qué bonito... ...tiene como la cabeza chiquitilla, ¿eh? ...este es muy chiquitito... ...este es muy bonito, ¿eh? ...este me gusta un huevo... ...american... ...americano... ...de pelo corto... ...este es... ...el común, ¿no? ...de todas picas, ¿eh? ...anatolí... ...muy bonito también... ...angus turco... ...este es bonito también... ...este es muy bonito también... ...es que... ...mira, este es el que tiene lo de la heterocromía esa... ...el azul ruso a mí este no me gusta demasiado... ...tío, va demasiado rápido... ...no puedo hablar de los gatos... ...algo que te cuento... ...agus turco, ¿no? ...esto es... ...esto es literalmente... ...como ver... ...un escroto por debajo... ...es similar, es semejante... ...o sea, de verdad, ¿esto a quién le gusta? ...esto es cuando... ...te metes en el jacuzzi... ...o en una piscina... ...3 o 4 horas... ...sales... ...y así es... ...es que es así... ...es como estar... ...7 horas en la bañera... ...y salir con la... ...con la bola... ...sales así... ...salen así... ...bobtal... ...americano... ...este es bonito por la cola... ...tiene buena cola... ...este no tiene cola... ...es que un gato sin cola... ...es el más raro, ¿no? ...¿no creéis? ...lo que mola del gato... ...es como poner la cola a ti... ...y se empieza como a moverla... ...es como divertido de ver... ...ah, el Bombay... ...está bonito... ...bosque de Noruega... ...¿qué opináis de esto? ...que parece un puto león... ...es típica gallega, ¿no? ...el can de payeiro, vale... ...yo pensaba que se llamaba en general... ...te fumaste mis bits... ...por cierto, sé por un amigo... ...que el gato sin pelo... ...cuando suda huele a escroto... ...puedo... ...yo creo que huele semejantemente, ¿eh? ...no puede ser... ...la rugosidad no deja de ser la misma... ...por lo tanto el olor tiene que ser semejante... ...eh... ...Bruno, gállame los 50 bits... ...eh... ...ya, eso sí, Bruno... ...lo que me cuentas de que el primer ser humano... ...que domesticó un animal... ...cuidado, ¿eh? ...sí, sí... ...el nor... ...a mí este... ...este gato... ...junto con el gato este de... ...hay otro gato que es muy parecido a este... ...que se llama... ...bueno, que es como un león... ...ya lo saldrá seguro... ...este y ese son mixto... ...bueno, no, y el... ...bueno, y ahora lo digo... ...el mañacún... ...mañacún... ...Bourmés... ...a mí este no me gusta... ...realmente, digo... ...este está ahí con sus cosas... ...este a mí el... ...este... ...Chardreux... ...se encima tiene como... ...como nombre francés... ...no me gusta mucho este... ...este es muy parecido a un lince, ¿eh? ...en verdad... ...Color... ...Color Point... ...parece un... ...un programa de Adobe... ...esto de que te trae Windows... ...Corniche Rex... ...yo a las 3 AM... ...oh... ...Curi... ...américa... ...sí, es verdad... ...porque ponen la puta detrás así... ...me cago en todos sus muertos... ...pisaos... ...no podía poner la imagen arriba... ...qué bonito este, ¿eh? ...parece una ratilla, ¿eh? ...también tiene las orejas... ...debon Rex... ...qué bonito... ...esto es lo que tienen los egipcios... ...pero de verdad, coño... ...en serio, tío... ...es que eso... ...tío, de verdad... ...qué cosa... ...no puedo... ...es que solo de pensar en tocar... ...mira las uñas, por Dios... ...que parece mi abuela... ...que parece mi abuela... ...que parece mi abuela cuando hace la manicura... ...coño, que llega así... ...de gato Maine Coon... ...de perro Basenji... ...de momento solo tengo el perro... ...cuando me cambie de casa... ...cogeré al gato Parralion... ...el Maine Coon vale pasta, tío... ...es un gato carete... ...pues tío, ojalá puedes tenerlo... ...con que estés en mascotas... ...las tienes todas y eres feliz, tío... ...maravilla... ...¿qué ha pasado aquí? ... ...no es tan feo este, eh... ...el que viene ahora... ...el fopo, mira, normal... ...esto es una rata... ...completo una rata... ...de verdad... ...europeo... ...el típico, ¿no? ...pupongo... ...exótico... ...esto es como Garfield, ¿no? ...a mí en esto no me gusta mucho... ...yo voy a estar gorditos... ...soy yo... ...German Rex... ...mírale que... ...¿por qué se sienta mejor que yo un gato? ...Havana... ...bueno... ...porí todo... ...Himalayo... ...un aquí mirando para Medellín... ...y otro aquí para... ...para París... ...el pobre... ...Jabarés... ...este es muy bonito... ...pero es que esto tiene lo de la heterogromía... ...eso les podía provocar ceguera, ¿no? ...es una movida eso, eh... ...en verdad... ...este ni puta idea... ...este es el que tiene... ...este es el que tiene que ir ahí... ...el Kohana este... ...Kohana que viene de cojón... ...que es a lo que se parece... ...¿vale? ...es lo más parecido a este ser... ...lo más parecido a este ser... ...cuando lo iban a bautizar... ...han dicho... ...¿qué se parece más a este tío? ...un puto huevo... ...¿vale? ...un huevo de humano... ...es lo más parecido a este señor... ...porque eso está malo... ...bueno, coño... ...no me toco en ellos... ...bueno, sí... ...oh, Kojima... ...este bonito el conya, eh... ...oh, este es bonito... ...oh, este es bonito, eh... ...tiene cara de señor... ...mira este parece también al... ...uh, este es muy bonito también, eh... ...hostias... ...tiene el rollo así como... ...maine kum... ...cuidado, eh... ...maine kum... ...joder... ...cuando te cuentan que te puso los cuernos... ...y no te lo esperabas... ...este es bonito... ...parecen perros, colega... ...qué locura... ...pero porque este tiene perros... ...los demás parecen... ...ricoy... ...se parece un poco, la verdad... ...este es el baine kum, chicos... ...mirad esto... ...el auténtico maine kum... ...mira qué cosa más bonita, colega... ...eso sí, sueltan pelos... ...como unos hijos de puta... ...esto es fachero, ¿verdad que sí? ...sueltan pelo... ...como hijos de puta... ...maine kum... ...te lo juro, eh... ...pero son como un león... ...y son gordos, eh, también... ...sí, sí, 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 sí... ...manks... ...carlmanx... ...mau egipcio... ...este es bonito... ...bueno... ...mira esto, tío... ...mira esto, tío... ...dios... ...tú si fueras un gato... ...serías un caniche... ...eso no es un gato... ...pero da igual... ...terrible... ...minskin... ...del latín mis cojones... ...que es de donde viene este puto... ...este puto gato... ...¿vale? ...igual que el otro... ...el otro de cojón... ...este es miskin... ...que es de mis cojones... ...que se parece igual... ...lo mismo, los dos son... ...focus... ...chúpame toda la polla... ...¿vale? ...minskin... ...minuet... ...mist... ...australiano... ...o guarda por cemichijo... ...muchas, muchas gracias... ...este es... ...es bonito también este... ...no, Foku... ...Foku, ¿qué gato te gusta a ti? ¿Tú crees que era un gato, Foku? ¡Dios, cabrón! Nebelum... ...Perdón... ...Neva... ...Masquerade... ...nombre de mierda... ...es bonito, ¿eh? ...la verdad... ...yo tengo uno... ...¿cuál tienes, Fokus? ¡Haz, Paco! ...muchas, muchas... ...abro, veinte meses... ...muchas vacaciones, hijo puta... ...es la primera vez que me voy... ...siete de vacaciones... ...la primera de mi vida... ...supra game... ...grata por el leñito de Prae... ...muchas, muchas gracias, Paco... ...andé con los veinte meses, niño... ...bienvenido... ...muchas, muchas gracias... ...y ahora saltar cofre... ...le daremos algún día estos... ...igual hasta hoy... ...Ozicat... ...Oriental... ...hostia, pensé me ponía Orin... ...el Persa... ...no me gusta nada el Persa... ...está como amargado... ...esto de verdad, mira... ...Pete... ...Peterval... ...Val de Calvo, efectivamente... ...Pixi Bob... ...Ragamuffin... ...Ragamuffin... ...Dios... ...Ragamuffin... ...Ragamuffin... ...Rago... ...Este es bonito, eh... ...Este es bonito... ...Ooooh... ...el Saban es precioso... ...Pu... 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 ...Cottish... ...Estraight... ...mira esto, coño... ...ah... ...que son... ...te ponen una cría... ...tampoco justo esto, eh... Este, bueno Está ahí, ¿no? Serengeti Siamés El siamés está guapo, los ojos son muy bonitos, la verdad El siamés es muy bonito también, ¿eh? Pasa que está como, las orejas están un poco morfas El siberiano, ¿ves? Yo está top 1, Maynecum y segundo siberiano Pero de libro Estos que son así gorditos, pasa que lo malo es que Sueltan más pelo que su puta madre, pero A ti tiene un cepillo todos los días Singapura Uf, este es bonito también, ¿eh? Ha gustado bien Este es como el gato típico, ¿no? Este es muy bonito, los grises que se toman de estos colores también son bonitos El típico gato de toda la vida, ¿sabes? Gato de pañeiro Somalí, es bonito, Somalí Otra vez un huevo Sphinx, que será de esfinge, ¿no? Mira esto, tío Es que de verdad, ¿eh? Esto es justo la doblez que tengo entre los dos huevos Es que... Sup... Supralax Ah, el thai es bonito, ¿eh? El thai es muy bonito Tiene el rollo como el siamés A mí este me gusta mucho más Este es muy bonito El thai, aquí hay mucho en Galicia, ¿eh? Por ahí, por los pueblos y tal Parecido por los... Son muy bonitos estos, ¿eh? Muy bonitos el thai De Grefg Pero si me hubiera de Grefg Este es mío El thai El thai es muy bonito Mira, hay otro thai Thai... Thai Lilac Me gustaba ser el thai normal Tiffany Tonkinés Ay, bonito, ¿no? Es que los ojos estos... Javi, este va con... Uf, este va puesto de sustancias Nos aproximamos a mi tier también, ¿eh? El thai es una salvajada De bonito Esto es una salvajada de bonito este gato, ¿eh? Pero estos tiran un poquito más a salvaje Son más... Más difícil de domar, ¿eh? Estos gatos Son más salvajillos A ver si sale el que quiero que salga, coño Banturco Joder, qué cara de mala hostia, loco Mira este Que no le pongáis ropa a los gatos Por Dios, la madre que os parió Qué manía de ponerle ropa de mierda a mí ¿Qué es esto, joder? Pero parece, me cago en Dios Que, que... Parece el gato de Pablo Escobar, tío No ha salido el... No ha salido el mío, tíos ¿Por qué? La música No entiendo No ha salido el mío, tío El mío es el... El este que es como muy largo Es largo como un día sin pan, joder ¿Cómo se llama este? El bengalí El bengalí Ese es goz Ese es goz, el bengalí Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué más? Mira, los gatos más estrellos de todo el mundo Alguna vez pensaste que los gatos eran criaturas místicas y mágicas Pero si los compañeros caninos son más de tu agrado Probablemente pienses que... Espérate, top Felinos más peligrosos Quiero ver esto ahora yo Adéntrate en un mundo de descubrimiento Para saber los felinos más peligrosos del mundo Con un cuerpo elegante Una visión extraordinaria Y un oído sin igual Los felinos son sin duda Los cazadores más astutos y sigilosos de todo el reino animal Es que estamos hoy informándonos sobre felinos y perros Es una cosa tremenda esta La mayoría de especies salvajes de felinos Se encuentran seriamente amenazadas La intro me la pela Pantera nebulosa La pantera nebulosa Es que encima hay como felinos salvajes que no conozco del todo, ¿eh? Qué bonita la pantera nebulosa, ¿eh? La pantera nebulosa también conoce... Mira, es... Es chiquitillo, ¿eh? Es un felino de tamaño medio Su alimentación se centra principalmente en animales de los árboles Como primates, alfabores o aves Aunque en ocasiones se acerca hasta zonas habitadas para cazar animales domésticos Su predilección por las alturas Su destreza en ellas Y su modo de vida Son chiquitillos, ¿eh? Hacen de la pantera nebulosa Un felino difícil de observar Lo que ha hecho de estos animales Una de las especies menos conocidas actualmente Por los investigadores Yo con este libro llego a la conclusión Que los felinos domésticos sufren de una prevalencia de alopecia casi tan alta como la humana Por eso digo una cosa Calvo Acobrada por lo 20 veces, muchas gracias Y que regalda con el fray Muchísimas gracias también, ¿eh? Supray game con arañito también Muchas, muchas gracias Bruno, no te preocupes Eres hombre Y lo más seguro es que cuando llegas a los veintipico años Empiezas a caerse en el pelo De forma casi irremediable Y te arrepentirás de comentario Dios, qué cosa más bonita Qué cago en la puta Esto es una locura Pero estos animales ya no son domésticos, chicos Esto no lo puedes tener en casa Mira eso Ah, te cuesta, ¿no? Ya, es que Es difícil, Calimero, tío Es que esos gatos, tío Ya está más complicado Sé cuál me dices, ¿eh? El vas en guía E incluso de crías Ay, pero Digo, sé cuál me dices Y digo, esos gatos Y es un perro Eh, o sea, ¿qué es? ¿Qué es un perro? Pues yo pensé que Ah, estaba pensando en el bengalí, joder Pensé que me había rayado Eh, ¿cuál es el vas en guía? Vas en guía Claro, pensé que estaba diciendo el bengalí Digo, coño Pero es un perro No sé cuál es ese perro, tío Nunca he visto un vas en guía, la verdad Ah, perdón, el bengalí, el gato, coño No Tílope Pero sus presas favoritas son las aves A las que puede capturar en pleno vuelo Gracias a sus saltos verticales De más de dos metros ¡Gono! En relación con su tamaño El caracal resulta ser ciertamente El representante más furioso e indomable De la familia a la que pertenece Ocho Lince boreal Dios El lince boreal Es el lince de mayor tamaño y corpulencia del mundo Es un tíli chiquitito, míralo Míralo Hasta un metro treinta de largo Y hasta los treinta kilogramos de peso Es un gran trepador y saltador El territorio de un individuo es variable Llegando a los ciento ochenta y cinco kilómetros cuadrados La técnica de caza preferida del lince boreal Es acechar y saltar sobre la presa Utilizando la cubierta densa de sus hábitats boscosos preferidos Siendo unos cazadores excepcionalmente potentes Incluso entre los grandes gatos Con la capacidad para derribar presas De hasta cuatro veces su propio tamaño Oh, buen dios, chaval Tú, que eso es un corzorello, eso Siete Gepardo Aquí viene mi fiel colega de guepardo Esto es, encima, lo que Esto es un asalbajador, el correo de bicho, eh No tiene ningún tipo de sentido El guepardo, también llamado chita Caza gracias a su vista y a su gran velocidad Siendo el animal terrestre más veloz Y alcanzando una velocidad punta De entre noventa y cinco y ciento quince kilómetros Ciento quince kilómetros por hora, colega El pico, eh Ciento quince kilómetros por hora, tío Un puto animal Es una, o sea, pensad lo que es ver un coche Pasarte al lado a esa velocidad, eh Por hora, pero eso sí En carreras de hasta quinientos metros El guepardo posee una anatomía especial Eso es cierto Se cansan rápido Y lo pasan muy mal, de hecho, por eso Porque los guepardos Tienen que Tienen que tener mucho cuidado Con la quema de calorías Porque Gastan muchísima energía Y tienen que estar muy convencidos De que van a cazar Si no cazan Tienen que tomar un descanso muy grande Y claro, si están sin comer todo el día Porque allí No es que coman todo el rato ¿Sabes? Pero Claro, gastan Muchísima, muchísima energía Y es complicado Pero claro A cualquier animal lo pillan De hecho, las gacelas Corren tanto Porque están adaptadas a este animal A su tamaño de todos los felinos Y corren mucho la gacela por eso ¿Qué pasa? Sinnerge Más fuerza hacia todo el cuerpo Y además Sus garras no son retráctiles Como las de los demás felinos Característica Que mejora notablemente Su tracción A altas velocidades Claro 6 Ibris Menuda vez Seguen pantalla Ipsi Y el guepardo también Universidad de los 10 meses Ande un abrazo, tío Mucha, mucha de un abrazo Los filopardos de las nieves O Irvis Viven en montañas remotas A altitudes de hasta 6.000 metros Motivo por el cual Es poco lo que se sabe Acerca de ellos Se desconoce la cantidad De ejemplares Que quedan en estado salvaje Aunque se estima Que habrá apenas Unos 5.000 ejemplares Por lo tanto Se trata de una especie En peligro de extinción El Irvis Es un predador muy fuerte Capaz de cazar animales Que triplican su tamaño También posee Un instinto territorial Muy fuerte Por lo que puede ser Muy agresivo Sin contar además Que sus patas acolchadas Actúan como zapatos Para la nieve Lo que les ayuda A caminar sobre ella Con facilidad Y alcanzar a sus presas Más rápidamente Pobre cabritinha El jaguar Aquí estamos llegando Al tier alto El jaguar Es el felino Más famoso de toda América Y se le conoce Que bonito tío Que bonito eh Casi lo ponga A la altura de un tigre Que los primeros europeos Llegaron al nuevo mundo Eso me parece El jaguar Es un animal peligroso En todos los aspectos Su andar y sus movimientos Parecen pesados y lentos Pero cuando es necesario Se torna ligerísimo Y extraordinariamente ágil Poseyendo Una fuerza excepcional Similar a la de los Más grandes felinos Es fundamentalmente solitario Caza tendiendo emboscadas Y siendo oportunista A la hora de elegir A sus presas Es una especie clave Para la estabilización De los ecosistemas En los que habita Ya que al ser Un superpredador Regula las poblaciones De las especies Gingade Double prime Muchas gracias Bienvenido Potente Incluso en comparación Con otros grandes felinos Lo que les permite Perforar los caparazones De repente Eso se la pela Van por cocodrilos Por cocodrilos Y utilizar un método Poco habitual Para matar Atacar directamente A la cabeza De sus presas Mira, mira, mira Mira, mira Pillando un puto Cancodrilo Con lo duros que están Me cago en su puta madre Le pillan el puto cerebro De los colmillos que tienes Que es una locura El puma ¿Quién fuma? El puma Es un increíble felino Nativo de América Debido al crecimiento De las zonas urbanas Las poblaciones de puma Se superponen Cada vez Hostia, muy bonito El puma también No me acuerdo De las puma Los ataques contra humanos Son raros Ya que para el puma El reconocimiento de las presas Es un comportamiento aprendido Y en general No reconocen a los seres humanos Como víctimas Pero no obstante Los ataques contra las personas El ganado Y los animales domésticos Pueden ocurrir Cuando el puma Se habitua a los humanos Lesiones en el cuello Cabeza y espalda Son muy comunes Y a veces mortales O sea, claro Pues fíjate Domesticar a este bicho Si se habitua a ti Te revienta Qué bien, la verdad ¿Qué hora? ¿Hadamos 30 meses? Bienvenida Muchas, muchas gracias 30 mescillos El leopardo Siempre confundí mucho El leopardo y el guepardo ¿No? El leopardo Es uno de los grandes felinos Más adaptables No es tan rápido el leopardo Habita en todo tipo de hábitats Siempre que tenga eso Solo que creo que Creo que eso Que el guepardo Es más de sabana Y el leopardo Es más como de Bosque, ¿no? Donde esconderse Y existan suficientes presas Para sobrevivir Habitualmente Se le suele confundir Con el guepardo Con el cual comparte Un aspecto muy similar Pero del cual difiere Enormemente Tanto en características Físicas Como en comportamiento Siendo el guepardo Llamativamente Menos agresivo Que el leopardo A diferencia de otros felinos Que usualmente Se convierten en devoradores De hombres Debido a una enfermedad Los leopardos Se convierten Más comúnmente Después de escarbar En restos humanos En Asia Los leopardos Que devoran hombres Usualmente atacan Durante la noche Y se dice Que han roto puertas Y tejados de paja Para conseguir a sus presas Cabe destacar Que los leopardos Son cazadores oportunistas Y versátiles Y tienen una dieta Muy amplia Ya que se alimentan De una mayor diversidad De presas Que las otras especies De felinos Y se han reportado Casos de leopardos Comiéndose prácticamente Cualquier tipo de animal Llegando a cazar presas Incluso de hasta 900 kilogramos Me cago en Dios Chaval Que pesara este bicho 50 kilos Joder tío Bueno no Más 60-30 kilos Pesara No más Que coño Pesaran 100 kilos Apareciendo en culturas De Europa Asia y África Y pese a los ataques Contra los humanos Los leones Han disfrutado De una visión positiva En la cultura Como animales Fuertes Pero nobles Se dice Que los leones Que devoran hombres Son más audaces Y agresivos Que los tigres Dado que muchos Han entrado En los pueblos Durante la noche Para adquirir a sus presas No obstante Los leones Típicamente Se convierten En devoradores De hombres Por la misma razón Que otros grandes felinos La inanición La vejez Y la enfermedad O claro está Si se les molesta Además Se han documentado Casos en Lindy Donde los leones Llegan a capturar Humanos del interior De pueblos Bastante grandes Es que esto Lo de los leones Es una locura Como pelean Por ser el rey De la manada Y tal Por Sabes Es una locura Y luego como echan Al que está más viejo Como lo destronan Y el tío se tiene que pirar Es una locura El tigre Cabrón El tigre Es el felino Con la peor reputación Del mundo En cuanto a la caza De seres humanos Hombre es que Es que por eso Me gusta tanto El puto tigre Sinceramente Porque mata humanos Es que es cierto Mira que bicho Que bonito es Mira que bonito es Es una salvajada Mira el tigre este blanco Te ves muy bonitos También Me gusta más este El blanco está muy bonito Aquí el blanco Aproximadamente 600 tigres de bengalas reales Viven en Bangladesh Y son conocidos Por el gran número De personas 600 tigres de bengalas Estimándose De 100 a 250 personas Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Y Si Eh Ostias Pues ya está ¿No? ¿No?